Hola Nakamas, en este video veremos una parte de toda la historia completa de Dragon Ball a través del manga y anime. El manga es a color total y no tiene censura, está tal y cual como lo hizo Akira Toriyama, así que tómelo con criterio y diversión. Conforme se vaya viendo el video haré las siguientes partes, para poder avanzar en otras historias ya que pueden ir disfrutando en el canal de ellas mismas. Ahora si Nakamas, sin más que decir, ¡comencemos! Esta fantástica historia comienza en un bosque lejos de las ciudades donde conocemos a Goku, cual está haciendo algo de leña para ir a pescar. Más delante se enfrenta a un carro pensando que era una bestia en donde venía Bulma. Este invita a Bulma a su casa como disculpa y al entrar Bulma se da cuenta de que Goku tiene la esfera del dragón de 4 estrellas, una de las 7 esferas que anda buscando por todo el mundo para poder invocar el dragón Chen Long, que según la leyenda cumple cualquier deseo que le pidan. Después Bulma trata de convencer a Goku de que si le da la esfera por una tocadita en sus nalgas, pero Goku ni sabe a que se refiere y sin problemas le dice que se la prestará, así que Bulma feliz del hecho se lleva a Goku junto con ella para que le sirva de guardaespaldas. Entonces Bulma saca de una cápsula a una moto en donde comienzan su viaje pero un pterodáctilo los ataca y se lleva a Bulma volando, así que Goku en la moto los persigue y termina derrotando al dinosaurio con el báculo sagrado. Este rescata a Bulma con el mismo evitando que cayera en un acantilado. Sin duda la primera aparición de Goku fue... ¡SUGUE! OH HOSPille enteen Pasadena τ' PECHA ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!